En un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día. Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría. Muy buenas tardes, es una alegría estar con todos los otros familias. Y poder hablar de un tema que está en mi corazón, es la grandeza del amor humano, porque la aprendí de un hombre grande, que es San Juan Pablo II, el Papa Grande. Y creo que la gran visión que él tuvo para la Iglesia es enseñarnos la grandeza del amor humano, que el amor humano es grande. El título es este, la grandeza del amor humano. Y yo quería un poco lanzárselo a ustedes, este título, y decir, más que la grandeza del amor humano, ¿cuánto es de grande? ¿Cómo quieren ustedes hacer de grande el amor? Familias, porque esto es un desafío. ¿Cuánto puede crecer nuestro amor? A lo mejor están contentos y dicen, bueno, yo tengo un amor a familia, ya tengo un amor grande, estoy contento. ¿Cuánto puede crecer? Como dice el refrán, donde no hay mejoría, peor cada día. Ahora, ¿cómo nos puede ahora suscitar grandeza en el amor? Y lo voy a enfocar, lo que voy a decir, en relación con el corazón, con el corazón humano. Tenemos un amor grande si tenemos un corazón grande. Si recuerdan, después de la pandemia, durante la pandemia hubo algunas vacunas que producían en los adolescentes como una ampliación del corazón. Y se ponían enfermos porque el corazón era demasiado grande. Y había que, bueno, gracias a Dios, no duraba mucho y ya se controlaba. Pero yo pensaba, es que tenemos la enfermedad contraria, tenemos un corazón pequeñito, un corazón encogido, que no es capaz ya de latir. El corazón se encoge, sobre todo cuando hay miedo. El miedo no se encoge el corazón. Y hay miedo porque pensamos que el amor es simplemente un sentimiento. Este es el gran mal de nuestro tiempo, la gran epidemia. Pensamos que el amor consiste en sentir mucho. Y claro, el sentimiento va y viene. Y un día estoy arriba, otro día abajo. Y no sabemos leer los sentimientos. Se nos ha escapado ya la capacidad de entender a dónde van, a dónde nos llevan, cuál es su destino. Y claro, como el sentimiento se acaba, pues tenemos miedo de que nuestro amor no dure. Creemos que el amor es bonito, que el amor es hermoso. Pero cuando llega la pregunta, bueno, ¿y te atreves a construir sobre el amor tu vida? Y decimos, pues tengo miedo, sobre todo de los jóvenes. No me quiero casar porque me da miedo poner fundamentos sobre este amor que es tan pequeño, tan frágil porque es un sentimiento. ¿Cómo volver a la verdad del corazón? El corazón en la Biblia no es solamente el sentimiento. El corazón, pues recordamos, es un corazón fuerte, un corazón firme, un corazón sabio, que Dios le quiere regalar al rey Salomón. El corazón es el centro de la persona, lo más profundo que tengo, en cuanto que se abre al amor. En cuanto que vive para los otros y en cuanto que recibe los dones de Dios. Eso es el corazón. Y hoy tenemos eso, un corazón pequeñito. Yo les quería proponer cómo sanar el corazón. Yo tengo siempre historia en la historia de la familia, pues algún infarto, y entonces uno va al médico a veces un poco preocupado. Y dice, doctor, ¿no? Y el doctor, bueno, mi doctor, que era así un poco más tranquilo, pues me dijo, padre, no se preocupe por su corazón, le va a durar toda la vida. Bueno, pues es verdad, el corazón nos va a durar toda la vida, pero el otro corazón, el corazón como capacidad de amar y de amar fuerte, ese nos va a durar toda la vida. Bueno, lo que quería es proponerles que cada uno, pues vayamos a examinar las enfermedades de nuestro corazón y cómo sanarlas para agrandar el corazón. Y voy a empezar con tres enfermedades del corazón. Vamos, les invito a ir al médico del corazón y a contarle, pues, cómo está nuestro corazón, para ver si es capaz, si es grande y es capaz de un amor grande. Y la conclusión, que me parece muy importante, es que, miren, los médicos dicen también que para que el corazón esté sano hace falta un ambiente sano. Si el ambiente está contaminado, al final los pulmones reciben algo insano y el corazón mismo se enferma y empieza a quedarse ya que no va. Pues, les voy a decir que el ambiente donde el corazón puede agrandarse y puede sanarse es la familia, la unión de un hombre y una mujer para toda la vida, abierta a la procreación y a la educación de los hijos para Dios. Vamos a ver esto. Y empezamos, bueno, la primera enfermedad del corazón que quería decirles, pues es muy conocida, la llaman arterioesclerosis, ¿verdad? Cuando las arterias se llenan ya de sangre que se ha ido quedando allí y resulta, el corazón se queda como aislado del resto del cuerpo. Y bueno, puede llegar al infarto, ¿verdad? Ese es la arterioesclerosis del corazón. Y el corazón como la profundidad del hombre. También en nuestro corazón hay una arterioesclerosis, una dificultad de relación. El poeta Antonio Machado decía, presten atención, un corazón solitario no es un corazón. Y creo que eso tenemos que recordarlo, nuestro corazón está como aislado y entonces deja ya de funcionar. ¿Cómo ponerlo en relación? Podemos ir al libro del Génesis donde se nos cuenta la historia de Adán poniendo nombre a los animales, recuerda. Porque no encontraba una ayuda, porque su corazón estaba solitario y no es bueno que el corazón esté solo. Y empezó a dar nombre a los animales. Un biblista me decía una vez que cuando Adán daba nombre a los animales, estaba dando nombre a lo que hay en él de animal. A lo que hay en nosotros de animal. A nuestros instintos, afectos, emociones. Tenemos que darle nombre, porque si no le damos nombre, pues somos analfabetos del corazón, como nos decían ayer. No sabemos leer ni escribir en el lenguaje del corazón. No sabemos entender nuestros afectos. No sabemos entender los afectos de la persona amada. Y entonces todo es un lío. Decía San Agustín, son más los afectos del corazón que los pelos de la cabeza. Y a veces los afectos están muy enredados. Bueno, pues Adán, después de intentar dar nombre a cada uno de sus afectos, y es tan importante darle nombre, saber, por ejemplo, que tenemos miedo, ¿no? Uno tiene un sentimiento extraño y de repente dice, ah, es miedo, y ya se tranquiliza, porque ya se ve lo que tiene. Bueno, pues Adán, después de intentarlo, no lo consigue. Tiene que encontrar a Eva. Y aquí está la primera gran lección del corazón. El corazón se sana y se ordena en un encuentro con otra persona a la que podemos entregar la vida. Es en el momento en que Adán encuentra a Eva que como que ahora está la posibilidad de ordenar todo su corazón, todos los afectos del corazón. Juan Pablo II dice que hasta que no encontró a Eva, todavía no se nombra en la Biblia el nombre de Adán, el nombre de hombre. La palabra hombre aparece en la Biblia solo cuando Adán encuentra a su mujer. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto, ¿no? Es, pues, a veces en los juegos de magia para niños, pues, tenemos como pequeños filamentos de hierro, pequeñitos, y se echan sobre una página un folio de papel. Y se echan todos desordenados. Y esos son los afectos de nuestro corazón. Y, bueno, pues, si intentamos ordenarlos uno a uno, pues es imposible. Yo intento ordenarme, intento que mis afectos, pues, sean inteligentes, intento reaccionar bien con mi miedo, con mi entusiasmo, con mi asombro, y yo mismo, yo solo, y no puedo. Y voy ordenando ahí, uno a uno, todos los filamentos de hierro, ¿no? Y, bueno, ahora cojo el imán y pongo el imán debajo. Cuando pongo el imán debajo del folio, de repente, sin tener yo que hacer mucho, por el campo magnético, todos los filamentos empiezan a ordenarse. Y ahora ya es fácil, bueno, pues, ayudar al imán. Ahora ya voy poco a poco ordenándolos, pero ya tienen una dirección. Esto es lo que pasa en el encuentro de Adán y Eva, que es un encuentro en el que descubro a alguien, una persona, a la que puedo dar la vida. Adán descubre a alguien que Dios le ha regalado, alguien que no está solo en función de él mismo, de sus gustos o de sus placeres, sino que vale por sí mismo, porque Dios lo ha amado por sí mismo. Y en ese momento tiene el imán que puede ordenar sus afectos. Esta es la primera enfermedad del corazón y aquí les propongo la primera solución. En la familia, en el encuentro del hombre y de la mujer, se puede empezar a ordenar el corazón. Hay un pintor francés, Marc Chagall, era de origen judío, pero pintó también muchos cuadros cristianos. Y él tiene el autorretrato, se dedicó a hacer autorretratos. Una vez en una exposición en Roma, pues exponían sus obras. Y bueno, yo iba a ver el autorretrato del pintor y de repente veo el autorretrato y era muy raro porque estaba él, estaba su mujer, estaban sus hijos y detrás su casa. Él nos estaba diciendo, mi autorretrato no soy yo solo. Para darte mi autorretrato tengo que contarte mi familia. Porque ellos pertenecen al corazón, son la dimensión del corazón. Bueno, esta es la primera enfermedad. Voy a pasar a otra enfermedad que está relacionada. Es la insuficiencia cardíaca. Es cuando el corazón ya no tiene fuerza para bombear. Y empieza a bombear, sobre todo en las personas mayores, pues que a veces ya no llega y entonces pues no llega a dar vida a todos los miembros, ¿no? Porque le falta la fuerza. Bueno, pues creo que aquí está la segunda enfermedad también de nuestro corazón como centro de la persona. Es de dónde viene el amor. ¿Cuál es tu manantial del amor? Para que puedas bombear bien a toda tu familia. ¿Cuál es el manantial del amor? ¿De dónde viene? La Biblia dice que el gran pecado de Israel fue abandonar el manantial y hacerse cisternas. Y digo, ¿en nuestro amor buscamos cisternas o el manantial? Una cisterna, pues nos da mucha tranquilidad. Porque sabemos cuánta agua hay. El manantial tiene mucha más agua, pero no la controlamos. No está en nuestro poder. Y sin embargo la cisterna, aunque sepamos el agua que hay, a la vez sabemos que se va a acabar. Y esto nos da angustia en el corazón. El hombre solo puede descansar si tiene un manantial. No basta una cisterna. Y esto se ve muy bien en el corazón. Nuestro corazón no empezó latiendo por sí solo. Hay un poeta español, Luis Rosales, que cuando habla de su madre, una expresión muy bonita, llama a su madre, mi primer corazón. Mi primer corazón. Y dice que, porque claro, el corazón de la madre fue nuestro primer corazón. Al principio no teníamos. Y la madre latía en todo nuestro cuerpo. Y ya cuando se formó nuestro corazón, la sangre pasaba por el suyo y por el nuestro. Y este poeta dice, desde que nací he querido hacer toda mi vida este viaje de la sangre de los dos corazones. Bueno, una expresión muy bonita. Pero a mí me recuerda sobre todo que el latido de nuestro corazón viene de más arriba. Porque nuestra madre es un signo de algo todavía anterior. Es el signo del manantial que está en Dios. Él es el manantial. Y es el manantial a través de nuestros padres, a través de los que nos dieron la vida, a través de las generaciones, a través de los que nos cuidan, de los maestros, de los que hemos recibido grandes cosas. A veces vivimos como buscando cisternas. Y ese es un gran peligro, creo, para el matrimonio. Si ustedes piensan que van a saciar a su marido o a su mujer y se olvidan del manantial, pues el matrimonio está condenado al fracaso. La mujer que piensa, yo basto para saciar lo que necesita mi marido, para hacerle feliz. Y venga a hacer cosas, pues no. Porque el corazón de tu marido solo se sacia con Dios, con el manantial. San Agustín, al principio de su libro sobre el matrimonio, que es muy impresionante, empieza así. Y dice, ¿por qué Eva fue sacada del costado de Adán? Y no fue sacada, por ejemplo, de la cabeza o de los pies, ¿no? Bueno, no dice, bueno, pues si la hubiera sacado de la cabeza, pues a lo mejor se pensaba superior, ¿no? Y bueno, y si la hubiera sacado de los pies, pues ahí Adán la pisaría, ¿no? Pero, ¿por qué la sacó del costado? San Agustín podría haber dicho, bueno, porque eran iguales, ¿no? Ya está, ¿no? Pero va a responder, va a decir, cuando dos caminan juntos por el mismo camino hacia la misma meta, ¿a dónde van? ¿Por dónde se unen? Por el costado. Caminar juntos, se unen por el costado. Dios creó al hombre y a la mujer para que caminasen juntos por el mismo camino hasta la misma meta. Dice un filósofo que amar a alguien es entender la razón por la que ha sido creado. Y esto lo podemos dar vueltas. Amar a mi marido es entender la razón por la que ha sido creado, para Dios. Amar a mi mujer es entender la razón por la que ha sido creada, para que yo le ayude en el camino hacia Dios. Amar a mis hijos es entender la razón por la que han sido creados. Este es el manantial que continúa vibrando y que es el que hace que nuestra vida pueda desbordarse. Bueno, pues esta es la segunda enfermedad que podemos sanar volviendo al manantial. Hay una tercera enfermedad que son las arritmias del corazón. La arritmia, cuando el corazón, pues de repente, se desboca y va muy rápido porque tenemos un gran sentimiento. O otras veces, pues va muy despacito. Y las arritmias del corazón es cuando el corazón no sabe medir el tiempo de nuestra vida. Y hoy en día, pues vivimos con unas grandes arritmias porque el corazón depende solo del sentimiento. Y ya no sabemos darle al corazón una historia desde el principio hasta el fin. Como se dice en el matrimonio, hasta que la muerte nos separe o mejor, ¿no? Todos los días de mi vida. Porque cuando uno dice hasta la muerte, bueno, pues muy largo ya hasta la muerte, pero... Te amaré todos los días de mi vida. Todos los días. Contaba, hay un psicólogo que ha estudiado mucho el tema del matrimonio y del vínculo, de la fuerza que tiene. Y escribe en Estados Unidos, en Denver. Y él decía que una vez, hablando con su hijo, pues el hijo le estaba en esos años en que el hijo responde siempre que no. Era un niño pequeño. Y entonces el padre le decía, bueno, ¿puedes ayudar a poner la mesa? No. ¿Quieres salir a jugar al jardín? No. ¿Quieres que hagamos algo juntos? No. Y entonces el padre le dijo, bueno, hijo, ¿por qué me respondes siempre que no? Y el hijo le dijo, es que el sí es más largo. Bueno, el sí y el no son iguales, ¿no? Pero el niño había entendido, es que si digo sí, pues ahora es más largo. Es que ahora ya tengo que hacer algo junto con el otro, es que tengo que entregar mi futuro. Bueno, pues nos falta la capacidad de decir el sí para siempre. La arritmia del corazón se soluciona, la medicina, la operación que hace falta, es la promesa. Hoy a los jóvenes les falta esa capacidad de prometer, sobre todo porque miden todo, medimos, ¿no? Porque es la enfermedad de toda nuestra época, desde el sentimiento, simplemente. El sentimiento es muy importante, ¿no? Es algo esencial, es el afecto. Pero hay que diferenciar muy bien, este ejemplo a lo mejor nos ayuda. Si vemos un río muy grande, un río que es muy ancho, depende de por dónde sople el viento, parece que va hacia un lado o hacia otro. Si yo estoy mirando el río, no sé hacia dónde va, no sé por dónde va el mar. Porque las olas de la superficie, pues no siempre van hacia el mar, van según el viento. Y a veces parece que el río está remontando la corriente. Bueno, pues esas olas de la superficie son los sentimientos que no han dicho que sea un amor para siempre. Que se mantienen en nosotros mismos, lo que a mí me gusta, lo que a mí me complace. ¿Cómo es el sentimiento, el agua esa que se mueve en lo profundo del río? Ya no es un sentimiento que va a la merced del viento, sino que ahora ya, boom, lo lleva el agua a la corriente hasta el fondo, hasta el final. Bueno, pues ese es el cambio, el sentimiento no hay que negarlo, hay que hacerlo profundizar. Que no sea ola de la superficie, de un gran río, sino en lo profundo, que vaya hacia un gran amor. Y ese amor nos lleve al mar, que es desembocar en Dios. Eso es lo que, ahí es donde está la educación del corazón. No negar el sentimiento, sino hacerlo profundizar para que nos llegue al mar y a Dios no. Aquí, el Carlos Cafarra, que fue el primer presidente del Instituto Juan Pablo II, que fundó el Papa Juan Pablo II, decía, hay que pasar, hay como distintas formas de amar a una persona. Yo puedo decirle, un hombre a una mujer, me eres útil, una mujer a un hombre, me eres útil, pues porque satisfaces mis deseos, mi placer. Y ese es un amor pequeñito. O puedo decir, me gustas, porque hay un sentimiento bueno de estar contigo, porque estamos juntos bien. Y también eso es bueno, y es necesario, los dos niveles son necesarios. Pero dice, solo podré decir para siempre, cuando ya no solo diga, eres útil, me gustas, sino eres bella, eres bello. Porque la belleza es algo que está más allá de mí. Juan Pablo II decía, en ese momento, ahora es posible decir para siempre. Bueno, aquí el para siempre, este además, es para toda la vida, hasta la muerte, pero se prolongan los hijos, ¿no? Te diría también, luego tenemos un homenaje a los abuelos, y este para siempre, esta proyección del tiempo, este corazón que abarca todo el tiempo, pues es en primer lugar para los padres que tienen hijos, los hijos alargan nuestro tiempo, pero especialmente para los abuelos. El abuelo es el que tiene, no solo ha tenido un hijo, sino ha tenido un hijo capaz de generar, de dar vida. Y esto es como lo más parecido a Dios, Dios no solo ha querido tener hijos, sino hijos que puedan ser con él creadores. Bueno, pues aquí como un homenaje a los abuelos, que lo haremos con más fuerza. Bien, pues aquí tenemos estas tres enfermedades del corazón. Ya con esto, si nosotros entendemos, y esto es lo que sucede en la familia, si aprendemos a liberar el corazón para la relación, contra la arteriosclerosis, si aprendemos a beber del manantial, contra la insuficiencia cardíaca, y si aprendemos a decir para siempre, día a día, contra esas arritmias del corazón, pues el corazón empezará a funcionar bien. Y con esto podríamos terminar, porque está sanado el corazón. Esa es la grandeza que tenemos, pero quedan todavía 20 minutos, así que vamos a continuar un poco más. Y vamos a ver, porque el médico nos ha dicho muy bien, las arritmias, la insuficiencia, pero no basta. El amor es más grande. Hay que hacer un poco, ahora dicen mucho y está muy de moda, ¿no? Cardio. Ejercicio cardiovascular, ¿no? Que es poner el corazón en marcha para que trabaje. Una vez sanado el corazón, y esto se sana en la estructura de la familia, la familia nos da un amor personal, un amor que viene del manantial, porque no la hemos creado nosotros, y un amor que dura en el tiempo, entre el esposo y la esposa, y con los hijos, y que se prolonga en el tiempo. Ahora tenemos que hacer ejercicio del corazón. Y para hacer ese ejercicio, les propongo cuatro palabras que en español tienen la raíz corazón dentro, y que nos pueden ayudar. Son palabras que dentro llevan la palabra corazón. Y que son esenciales para que el corazón ya se vaya dilatando, se vaya haciendo más grande. La primera es recordar. El recuerdo tiene la palabra recuerdo, ¿no? Recordar, ahí está la palabra corazón. ¿Por qué? Porque todos entendemos que si alguien se olvida de los dones que ha recibido, una persona que es desagradecida, decimos, no tiene corazón. Si uno no sabe recibir un regalo y recordarlo, pues no tiene corazón. Y por eso está muy unido al recuerdo. Y a mí me gustaría unir esta palabra recuerdo con la palabra perdón. Lo que agranda el corazón es el recuerdo que nos permite perdonar. Solo perdonamos porque recordamos. Bueno, esto se ve muy bien en la vida del matrimonio. Nuestro esposo, nuestra esposa nos hacen una ofensa. Y ahora pues tenemos que perdonarle. ¿Y qué significa perdonar? No basta decir olvido, ¿no? Me tomo una pastilla de amnesia y se acabó. Sería muy fácil perdonar, ¿no? Si fuera solo olvidar. Tengo que aprender a mirar a la persona de otra forma para poder perdonar. No basta quitar lo que has hecho. Eso sería despreciarla. A veces decimos, bueno, mira, si es que ni te tengo que perdonar, es que como no me importas, pues como si no me hubieras hecho nada. Eso no es perdón. El perdón significa mirar a la persona de otra forma y decirle, mira, me has hecho esto, pero tú eres más grande. Y tú puedes más. Y lo que nos une es mucho mayor que esa herida que me has hecho. Eso es perdonar. Y ese perdón es posible si recordamos de dónde viene nuestro amor. Por eso es tan importante celebrar los aniversarios del matrimonio. Porque allí es donde recordamos que el amor viene de Dios. Lo que Dios ha unido, ¿no? Allí empezó nuestro amor y empezó no por algo, un proyecto nuestro, sino un proyecto más grande. Y si recordamos el inicio del matrimonio, el origen, el manantial, podremos decir a la persona, te perdono. Me decía un amigo, ¿no? Que él, hablando con familias, a veces intentaba retarles. Decía, bueno, tu familia puede ser mejor. Y a veces había personas que decían, no, mi familia ya está muy bien, ya está bastante. Y entonces él les ponía como este chascarrillo, ¿no? Le decía, bueno, piensa en la familia Simpson, ¿no? La familia Simpson. Si tu familia es mejor que la familia Simpson, ¿verdad? Hombre, sí, claro. Hombre, por supuesto, ¿no? Los Simpsons son un desastre, ¿no? Y decía, bueno, pues, si yo te cuento cosas de la familia Simpson que son mejor que la tuya, eso te obligará a crecer. Y dice, bueno, pues a ver, dime. Dice, mira, en primer lugar, todos los días se reúnen a comer sin ver la tele. A ver, bueno, ya se quedaba pensando, ¿no? Segundo, han aprendido que es más importante quererse que comprenderse. Bueno, bien. Y luego la decía la tercera, decía, cuando empiezan un episodio, ya no se acuerdan del episodio anterior. Bueno, pues eso, es que nosotros nos vamos acordando de los episodios, ¿verdad? Y guardamos el rencor en el corazón, en vez de dejar que el perdón lo regenere. Bueno, otra palabra que tiene que ver con la palabra corazón, recuerdo, La segunda palabra es coraje. Es bonito que la palabra coraje, que es lucha, es lo que nos anima, tenga dentro la palabra cor, corazón. El coraje, la valentía, el poder luchar por algo, el poder entregarse por algo. Hay un refrán que dice, en un buen corazón quebranta una mala aventura. Una persona que tiene corazón grande, que lo tiene en su sitio, es alguien que puede luchar. Pues yo creo que aquí está también la fuerza de la familia. Hay un libro muy famoso que se llama Los cinco lenguajes del amor, que a lo mejor han leído, en que, bueno, pues se intenta fomentar el amor en la familia. Y dice que el autor que hay cinco lenguajes del amor, que son, bueno, pues dar tiempo a la otra persona. Le doy tiempo. Le doy mi cuerpo, el cariño, el contacto, la toco, la animo, todo el afecto que se muestra en el tacto. Le doy mis palabras, palabras de ánimo, palabras de perdón, palabras de amor. Le doy mi servicio cuando hago cosas por la persona amada, le entrego actos de servicio, pequeños o grandes. O finalmente, pues le doy regalos. Aprendo a regalarle. Dice, cada uno tiene que aprender el lenguaje del amor y saber, pues, cómo acertar mejor para fomentar el amor. Yo añadiría, pensando en esto, pues aquí le falta algún lenguaje más del amor. No sé, podría escribir el libro Los ocho lenguajes del amor, porque habría que añadir tres. Y que son los lenguajes que ayudan a entender que el amor es un amor que va más allá de mi sentimiento y que va más allá de mi gusto. Más allá de eres útil o me gustas. Primero, sufrir juntos. Poder sufrir con el otro. Esto significa que ya el amor está creciendo más allá de mí. El sufrimiento lo podemos entender y lo podemos aceptar si vemos que es un sufrimiento que genera, como el de una madre. Cuando entendemos que nuestro sufrimiento da fruto, ya está, podemos sufrir lo que sea. Pues es la primera palabra. Sufrir juntos para crecer. Otro, pues es obrar juntos, trabajar juntos. Hacer juntos obras de amor por la sociedad, por la iglesia. La familia se expande. No se puede quedar en una burbuja. Y yo diría otro lenguaje más del amor, que es un poco extraño, pero es así, es el conflicto. Aceptar que entre el hombre y la mujer no puede haber paz, que están hechos en la diferencia para provocarse el uno al otro, para juntos ir a Dios. Yo recuerdo estudiando el matrimonio y el matrimonio en el arte, pues una cosa curiosa que me llamó la atención. En el siglo XII, en las tumbas de Francia, en Borgoña, había como una forma de los esposos que morían juntos, es decir, eran esposos que se habían querido, que habían llegado hasta la muerte, y eran enterrados, tenían como un símbolo y se reconocía que eran esposos. ¿Y saben cuál era el símbolo? No eran dos palomitas de la paz, no eran ahí con los olivos, eran dos gallos de pelea. Se ve así en las tumbas de Borgoña en el siglo XII, dos gallos de pelea. Habían entendido bien que la diferencia, la diferencia del hombre y de la mujer, es una diferencia que provoca. Y que hay una paz que significa la muerte, y hay un conflicto que si se sabe vivir, es saberse provocar el uno al otro para llegar más arriba, hacia Dios. Bien, otra palabra que tiene también la palabra corazón, no he dicho recordar, que es perdonar, el coraje, la concordia, el ir juntos, el saber que tenemos una misión común. La misión común nos la ha dado Dios, eso es lo primero. Cuando los que están, las familias que hay aquí, los esposos, cuando os habéis casado, no habéis dicho te quiero. No habéis dicho te quiero. No hemos dicho al otro cónyuge te quiero en la misa, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Sí quiero. Que es distinto. Porque no es solo te quiero, es sí quiero. ¿Qué es lo que he dicho sí quiero? Un proyecto mayor que tú y que yo. He dicho sí a un proyecto que es más grande que tú y que yo, que es formar una familia. Eso es lo que he dicho, por eso he dicho sí quiero. Y por eso, como es más grande que tú y que yo y contamos con fuerzas más grandes que las tuyas y las mías, podemos trabajar por eso juntos. Concordia quiere decir trabajar juntos, querer algo juntos, luchar juntos por algo. Hay una historia que nos puede ayudar también a entender que la concordia no es solo nuestro proyecto, sino un proyecto más grande que se nos ha dado. Estaba Adán en el paraíso y Eva y estaban ya antes del pecado. Y Adán un día se fue a cazar o a recoger frutas. Y volvió, pasó la noche y no había vuelto. Y Eva estaba preocupada porque toda la noche y Adán no había vuelto. Y empezó a ponerse nerviosa y decir, ¿por qué no vuelve aquí este caballero? Y a la mañana siguiente volvió Adán. Y Eva estaba un poco enfadada. Pues también se puede entender. Y empezó a preguntar, ¿dónde has pasado la noche, Adán? Y Adán dijo, bueno, hija, mujer, ¿por qué te preocupas si estamos tú y yo solos en el paraíso? Porque se dio cuenta de que tenía alguna sospecha. Y bueno, pues Eva se tranquilizó, Adán se fue a dormir ya, llegó la noche. Y en medio de la noche Adán siente algo aquí, se despierta y ve que está Eva contándole las costillas. A ver si, por casualidad, pues ha salido otra. Bueno, pues es una desconfianza, la historia es bonita porque es una desconfianza de Eva, no en Adán, sino en Dios. Porque el que forma de la costilla es Dios. Entonces esto nos enseña, no desconfíes nunca del proyecto de Dios. ¿Puedes desconfiar de tu marido y de tu mujer? Bueno, pueden suceder en la vida y tenemos que buscar la confianza. Lo que nunca podemos desconfiar es de que una sola costilla le han quitado a Adán, no dos. No podemos desconfiar de que Dios nos ha unido, de que el matrimonio y su vínculo nos va a sostener por toda la vida. Yo estoy contigo. No podemos dudar de que es posible el perdón. Bueno, hay otra palabra que también tiene que ver con el corazón. Les he dicho estas cuatro, el recuerdo, el coraje, la concordia y una que nos extraña un poco, que es la cordura. Ser cuerdo. La palabra cordura, su origen es corazón. Cor, otra vez está ahí. Es decir, la inteligencia artificial que hablamos, pero no hablamos de la cordura artificial, ¿verdad? Porque eso es imposible. Una persona cuerda es más que inteligente. Se sabe situar en la vida. Bueno, pues esto nos dice que el corazón es capaz de ver. Es un corazón que ve. Que es sabio también, ¿no? En la Biblia se le promete a Salomón un corazón sabio. O sea, nuestro corazón puede ver. Tiene una luz. Los afectos, el amor que nos une a nuestra esposa, a nuestros hijos, son una fuente de luz. Y esto es algo espectacular, ¿no? El corazón nos permite ver de otra forma. Nos permite ver el mundo juntos. Y esto ya es una apertura grandísima de la visión. Nos permite entrar en la mirada del otro. Dice un filósofo, Robert Spellman, describiendo el amor. Dice, para mí, mis afectos y mis necesidades son siempre más reales que las necesidades del otro. Cuando yo tengo hambre, pues mi hambre es muy real porque quiero comer. Y el hambre de la otra persona, pues no es tan real. Entiendo que tiene hambre, le doy de comer, pero no me está quemando dentro, ¿no? Ni la sed, ni el dolor físico, ¿no? La herida. Y dice este filósofo, ¿qué es amar? Amar es cuando lo que le sucede a la otra persona se hace tan real para mí como lo que sucede a mí mismo. Eso es el amor. Y es una visión muy bonita. Y es tan real porque ahora puedo ver con la mirada del otro. Esta es la ampliación de la mirada. Aquí también uno merece a los abuelos, ¿no? Para poner un ejemplo de esta mirada nueva, ¿no? Cuando un hombre anciano mira a su mujer anciana y podemos decir, bueno, ya ha perdido la belleza. Y decimos, para los ojos del hombre anciano no, porque él no está viendo solo lo que hay. Está viendo toda la historia de la persona. Porque en el rostro está la historia y está recordando y está viendo todo desde el principio, desde que se conocieron. Incluso a veces en algunos matrimonios, desde antes que se conocieron, ¿no? Hay veces en que el marido te cuenta como si fueran memorias suyas, memorias de su mujer, cuando antes de que la conociera. Es increíble, es como han hecho tan una subida que ya la historia del otro es su propia historia. Es una forma distinta de mirar. Ha descubierto una belleza porque ha descubierto el origen, toda la historia de la persona. Bueno, pues aquí está la clave. El corazón que ama es el que ve en la otra persona un don que Dios nos ha hecho. Porque este es nuestro origen. Un regalo que Dios nos ha hecho. Decía Juan Pablo II que cuando él era joven se preguntaba, preguntaba a su director espiritual, ¿es posible que Dios nos regale a otra persona a nosotros? ¿Nos la confíe? ¿Nos diga te la doy? Y que poco a poco fue aprendiendo que sí, que era posible. Y que en el matrimonio es lo que sucede, que Dios te regala a la otra persona. Te la confía para que juntos vayáis hacia él. Y esa visión es la visión del corazón. El poder ver en la otra persona a alguien que Dios me ha confiado y me ha dado. Bueno, pues otra palabra más, cordura. Recuerdo, coraje, concordia, cordura. Lo rico que es el corazón. Y cómo puede crecer y cómo todo esto sucede en la familia. Bueno, pues ya con esto podríamos acabar otra vez porque hemos hecho bastante cardio. Hemos sanado el corazón primero. Luego hemos hecho un poco de ejercicio. Y ahora el corazón parece que ya está grande para tener una medida nueva. Y ahora les digo, bueno, pues a trabajar para que la familia se haga grande. Pero nos falta algo, ¿verdad? Porque todavía hay una grandeza mayor. La grandeza del amor humano no acaba aquí. Y al final podríamos decir, bueno, pues esto está muy bien, pero padre, yo no tengo fuerzas. O yo he fracasado, o mi familia está rota. O yo no llego allí. O bueno, pues he hecho mucho cardio, he hecho mucho ejercicio del corazón, pero tengo un tope y me he dado con mi tope y ya no llego más. Y entonces hay que hablar del corazón de Dios. Y hay que hablar de que Dios tiene corazón. Esta es la gran revelación de la fe cristiana. Y esto es la última cosa que quería, el último punto que quería comunicarles. Que Dios tiene corazón. Un sacerdote ya murió, contaba lo que es este descubrimiento del corazón. Contaba que él estaba una vez en un gran congreso de medicina. Había muchas exposiciones, ¿no? Y él estaba allí y entró en una sala sin saber lo que iba allí. Y vio que se estaba proyectando una película. Y bueno, se sentó. Estaba allí curioseando un poco. Se sentó allí tranquilo a ver lo que pasaba. Y bueno, vio que era una operación. Estaban operando. Y se dio cuenta de que todo el mundo estaba en un silencio. Estaban como súper atentos. Y dijo, qué raro, porque miran así con esa atención a lo que está pasando allí en la cámara. Y de repente entendió. Era una operación. Vio los letreros y vio lo que estaba sucediendo. Y vio lo que sucedía en la pantalla. Era una operación a corazón abierto. Y era real. Estaban transmitiendo algo que sucedía. Y las manos del médico y el bisturí estaba operando en el corazón. Y se dio cuenta porque todo el mundo estaba. Y él mismo pues empezó a... Pues se quedó ahí como con toda la tensión para ver... Porque era una cuestión de vida o muerte. Cada pequeño movimiento de la mano del cirujano estaba tocando el corazón de una persona. Y él hizo esta reflexión. Dijo, ese es el corazón de Dios. Nuestra vida en cada pequeña cosa que hacemos toca el corazón de Dios. Dios se ha dejado tocar. Él tiene corazón. El corazón es dejar, en primer lugar, dejarse tocar. Dejarse vulnerar por la realidad que está fuera de nosotros. Dejarse herir. Lo contrario del amor no es el odio. Es la indiferencia. Cuando el corazón se cierra de piedra. Y descubrió que todo lo que hacemos toca el corazón de Dios. Y esto es lo que... Esto cambia la vida, claro. Si de repente me doy cuenta de que todo lo que hago estoy tocando el corazón de Dios. Y que es una operación de vida o muerte en el corazón de Dios. Pues la vida cambia. Porque ahora todo me lo estoy jugando en el amor. Y todo lo que hago le toca. Y esto es lo que aparece especialmente en relación con el matrimonio y la familia. En el Antiguo Testamento vemos el corazón de Dios que se deja tocar. Sobre todo en la historia de los profetas. Profetas que sufren. Y sufren grandemente para representar al pueblo lo que Dios está sufriendo. Recuerda, ¿no? A Oseas, el profeta. Pues que Dios le manda coger a una mujer que le va a traicionar. Y Dios lo que quiere hacer es revelarnos lo que sucede cuando nosotros le traicionamos. Se deja tocar y asume el dolor del marido de quien la mujer ha sido infiel. Y esto va a llegar a plenitud en Cristo en la cruz. Cristo va a llegar a la cruz y va a asumir el desprecio de los hombres. Y lo va a transformar en un acto de amor. Y desde ahí nace una nueva visión para el corazón. Una nueva altura del corazón. Decía Juan Pablo II que Cristo vino a dar una nueva medida a la santidad del cuerpo. Una nueva medida a la santidad del cuerpo. Yo les digo, ha venido a dar una nueva medida al corazón humano. Una nueva capacidad en que el corazón puede amar. Y tenemos la vida de tantos santos. Ahora antes en el panel que hemos visto, pues se nos han contado experiencias grandísimas de amor. Lo que Cristo puede hacer para salvar el corazón del hombre. Lo que Cristo puede hacer para fortalecer el matrimonio. Recuerdo en Roma, es un ejemplo de heroicidad extremo, ¿no? Pero estaba yo ahí en Roma y vino a verme uno de los fundadores de la comunidad de la Alianza. Era en Francia. Y eran maridos y mujeres, hombres y mujeres, que habían sido abandonados. Les habían dejado su cónyuge. Y ellos habían decidido vivir fieles a la Alianza. Y se fortalecían entre ellos. Ellos habían hecho esta comunidad de la Alianza. Y todos los años, yo cuando me dijo esto, renovaban su Alianza. Solos. Porque su otro cónyuge se había ido. Pero ellos ante Dios decían, es mi esposo, es mi esposa. Y la renuevo. Y cuando hablaban conmigo me decían, padre, nosotros no somos héroes. No piense que soy un héroe. Yo he hecho lo que todo cristiano hace cuando se casa. Es la fuerza de Dios en mí. Y es lo que todos ustedes han hecho cuando se han casado. Porque si eso sucediese, el Señor les daría la fuerza para mantenerse fieles a la Alianza, aunque el otro les abandone. Esta es la fuerza de Cristo y esta es la llamada grande del amor humano. Y tantos ejemplos que podríamos decir. Yo quería solo, pues concluyendo ya, este amor se nos ha dado en la Eucaristía. Y esta es la medida del corazón humano. Bueno, esto es mi cuerpo que se entrega. Esta es mi sangre que se derrama. El cuerpo y la sangre, ¿verdad? El cuerpo y la sangre, el corazón. El corazón es el lugar donde el cuerpo da sangre. Y Cristo nos ha querido decir en la Eucaristía, este es mi corazón. Y lo ha hecho usando el lenguaje de las bodas, el lenguaje nucial. Así que, familias, esa es la grandeza del corazón humano. Esa es la grandeza del amor humano. Recibimos su mismo corazón. Y ahora podemos amar con su corazón. Esto no significa que nuestra familia sea ideal. Porque ese corazón ha instituido el matrimonio en la cruz, sufriendo por nosotros. Y por eso ese corazón es el lugar del perdón. Y cuando en nuestra familia hay problemas y perdonamos, es sacramento. No es sacramento solo cuando todo va bien. Es sacramento también, y especialmente cuando hay que perdonar y sufrir juntos. El sacramento del matrimonio después de la Eucaristía, decía santo Domás de Aquino, que se instituyó en la cruz. Un día explicando esto a los alumnos, pues y explicando cómo la gente se casaba sin pensarlo, pues un alumno me dijo, ah sí, ya, lo instituyó con esas palabras, ¿no? Cuando dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Bueno, pues no, no, ciertamente no fue así, ¿no? Lo instituyó con las palabras, se ha cumplido. Porque era la plenitud del amor. Y ahora tocó el corazón de todo hombre y de toda mujer para que nosotros podamos hacer lo mismo. Amar con el amor de Cristo. Esta es la grandeza a la que está llamado el amor humano. Voy a terminar con una imagen, un texto bíblico, que para mí es muy importante porque era cuando mi padre nos reunía a la familia para rezar, pues no era muy original y siempre escogía el mismo texto. Y al final, pues nos lo aprendíamos de memoria. Y era como lo que él llevaba en el corazón que quería transmitir a nuestra familia. Primera Corintios 13. Y ya no lo sabíamos, ¿no? El amor es paciente, es benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no se hincha, no es indecoroso, no tiene en cuenta el mal. Todo vamos diciéndolo, ¿no? Y decimos, qué amor tan ideal, ¿no? En las bodas se le puede proponer este texto a los que se están casando, ¿no? Y se les puede proponer, muchas veces lo eligen, y se les propone, bueno, en vez del amor, se le dice, ¿no? Están casándose Ana y Juan. Y le digo a Juan, Juan, en vez de amor, pon el nombre de Ana. Y Ana, en vez de amor, pon el nombre de Juan, a ver qué tal va, ¿no? Y entonces empiezan, bueno, Ana es paciente, bueno, no tanto, ¿no? A veces se enfada, ¿no? Ana es servicial, ya, casi, ¿no? Ana no es envidiosa, no es jactanciosa, ¿no? Y ya empiezan, ¿no? Y venga, Juan, ¿no? Juan, bueno, pues Juan es paciente, es servicial, no tiene en cuenta el mal. Bueno, pues ahí empezamos a ver que no funciona mucho, ¿no? Yo les hago también el reto, ¿no? Pongamos nuestro nombre ahí. Bueno, hay un nombre con el que este ejercicio funciona, que es el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. San Pablo no está hablando del amor ideal, está hablando de que donde pone amor ponga Jesús. Jesús es paciente, es servicial, Jesús no es envidioso, no es jactancioso, no se hincha, no tiene el cuenta el mal, no se alegra por la injusticia, se complace con la verdad. Bueno, pues, ¿qué es el sacramento del matrimonio? Que Jesús dice, bueno, vamos a hacer ahora una unidad y vamos a decir, Ana y Juan con Jesús. Esto es el sacramento del matrimonio. Ahora es Ana y Juan con Jesús y ahora es verdad este himno. El himno al amor es verdad. No es verdad si pongo a Ana sola, no es verdad si pongo a Juan solo, no es verdad si pongo a Ana y Juan, pero cuando entra Cristo, ahora el himno al amor es verdadero. Y esta es la grandeza del amor a la que el Señor nos ha llamado. Termino con la palabra corazón, que en español, en distintas otras lenguas, corazón es superlativo. Decimos una persona que es un manazas o que tiene dedazos, pues corazón ya no se puede decir más, que es un superlativo. Es como que nos hemos dado cuenta de que el corazón es grande o no merece la pena tener corazón. Así que aceptar este reto. Ante el miedo, el miedo a amar, el verdadero reto del amor no son nuestras debilidades, no son las dificultades de la sociedad. El verdadero reto es la grandeza del amor que Dios nos pone delante. Atrévete a amar así. Y ese reto se puede vencer porque tenemos el sacramento del matrimonio y Él está con nosotros. Muchas gracias y que no nos olvidemos del gran reto del amor. En un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día.